Jugamos al Internet Café Simulator 2 Arrancamos un ratito Arrancamos el ciber ¿Cómo le ponemos al ciber? Vamos a poner Barry Ciber Como esos que abren un kiosco y le ponen el nombre de la hija Barry Ciber le vamos a poner Puedes adaptarte al juego en menos tiempo siguiendo las misiones del tutorial No se preocupe, no son aburridos ni largos Uh, me sirve Vaya a su cibercafé y pulse M para abrir el mapa Ey, ¿cómo estás? Bonito día, ¿verdad? ¿Qué? ¿Por qué está el del handlife acá? ¿Tenés una...? ¿Tenés...? Eh, acá... A ver, ¿la puedo abrir? ¿Qué? Pelea una banda el pelado Eh, chicos, me ayudan Me ayudan y les doy una hora gratis en el ciber ¡Sí! Te cagué a piñas, te cagué a piñas, pajero Lo está, lo quería acariciar, chat ¿Mi ciber es este? Coge la fregona y limpia tu café ¡Esta pija es mi ciber! Quiero que lo visualicen Y sepan que el Barry Ciber va a progresar mucho Interruptor eléctrico Comprar carcasa de computadora, monitor, teclado y mouse ¿Eh? Comprar carcasa de computadora, monitor, teclado y mouse Bueno, vamos para allá ¿Tenés olor a mí o no me dirijan la palabra nunca? ¡Ah, en mi compu la compro! ¡Ah! Acá, Samasor Ah, es como un... Computer case A ver, tengo que invertir en una buena PC Yo creo que lo que importa es el componente No importa mucho el gabinete Voy a comprar este gabinete 300 Tranca Y vamos a invertir en un LSD No nos vamos a poner ratones Y un mouse Vamos a comprar este El pago completo, 1000 Ok, la mitad de lo que tengo Pero si abro un poquito el ciber, ¿qué tal? No llegan nuevos clientes Después de la 01 Ah, ok Claro, son las... ¡¿QUÉ?! ¡Me quieren robar! ¡Me quieren robar! ¡Me quieren robar! ¿Qué hace la casa del papel acá? ¿Por qué el juego del calamar? ¡¿QUÉ?! Amigo, no entiendo nada Coloca los productos y prepara la computadora ¿Qué producto? ¿Me estás jodiendo? Ah, son estos Ok, me asusté ¿Por qué me llegan al lado? No tiene mucho sentido ¡SALÍ! ¡No me robé! Ok, quiero cerrar Me siento muy inseguro, amigo Ok, coloca los productos y prepara la compu Uy, esta parte me va a encantar Monitor un poco atrás Teclado Lo vamos a poner más o menos por acá Lo vamos a estar ubicando Ok, la compu puede estar en el piso, ¿no? O la pongo acá La pongo acá ¿Mi mouse? ¿Y mi mouse? Ay, ¿cómo te vas a quedar acá? Dios, me asustaste Ok, la luz Listo, tengo luz, tengo todo Ok, mi ciber ya está ready, ¿no? Abre el café Puedes hacerlo de la PC Ok, primer día del ciber, chicos Primer día del ciber, chicos ¿Prendemos la PC? Bueno, bueno, bueno Me parece que hay que cambiar el proceso de la compu Primero que me roba Batazo en la nuca Aviso de antemano Cafetería Abrió Listo Pintura para pared Hay que invertir en una buena pintura Este me gusta Comprar ¡Wow! Me lo pone al toque La tengo alta El cliente le envió una solicitud Para encender la computadora Sí, 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 sí ¿Dos horas la quiere usar? A probar Miren lo que avanzó esto, amigo ¡Oh! Amigo, está re fachino ¿Qué? Ok, el tiempo pasa muy rápido ¡64 dólares, farmié! Ok, chicos El ciber sigue bien ¿Qué pasó? Claro, sentate No hay problema Amigo, este terrorista Me va a entrar a robar Va a ser el primero Me está mirando re mal Tengo a Donald Trump acá adentro ¡No! Perdiste las elecciones No te lo puedo creer Bueno, tranquilo No te preocupes Quedate tranqui, ¿sí? Tenía hipotermia ¡Ah! Son las puntuaciones de la... ¡Para, para! Que te agarro la plata ¡Uh! Farmié, farmié Farmié una locura O sea, necesitan calefacción Acá los muchachos Bueno, puedo Ya estoy ganando plata Un cibercafé sin juegos En el interior Basura ¡Para! Fracasado Recién abro No me estás pagando No me estás pagando El ciber Eh, bro Creo que no me... Bro, creo que no me estás pagando Creo que no me estás pagando ¡Ah! ¿Y vos por qué te vas? ¡No! ¿Dónde puedo comprar un calefactor? No voy a abrir el ciber Hasta que no compre un calefactor Vamos con este Más tranqui ¿Por qué tengo un chancho en la puerta? ¡Ah! Creo que ese ruido es que me llevó el pedido ¡Ahí! ¡Uy! Me encantó Me volvió loco ¡Uy! ¡No! ¡No! ¿Cómo vas tomando color? Sé todo lo que está en esta ciudad Hombre Eres el propietario de un nuevo cibercafé Aplastaron al hombre que trabajaba en el café antes que tú Si quieres construir una plataforma minera BTC en esta ciudad Primero tienes que pagarme el dinero y la licencia Chupame la p... Ok, le voy a pagar al vagabundo, chat Quieren que le pague y le pago Si eso los hace felices Les hago caso Pero entiendan que no tengo con qué pagarle Abrimos el ciber Que empieza a venir la gente Aceptar Dos horitas Mi objetivo es llegar a los cien Para darles... Dárselos al vagabundo Fíjate lo que está bien... ¿Qué? ¿Qué? Encima me prende fuego la compu Más vale que me pagues Andate, andate Tómatela Tómatela enfermo Estás enfermo Estás enfermo de la cabeza No puedo creerlo, amigo No puedo creerlo No puedo creerlo No, no, no Esa compu Esa compu Se acaba de prender fuego Amigo, pasan muchas cosas seguidas Te recomiendo que vengas aquí con abrigos Ah, bueno Si no es una cosa, es la otra Es un café de mierda Porque no hay juegos a los que pueda jugar No, amigo No, no Me están haciendo calentar Voy a cerrar el ciber ¿No me pagó? Bueno, no me pagues Si quieres, no me pagues Tranqui, tranqui, tranqui No pasa nada Tengo otro Es muy estresante este juego Chat Quiero que lo sepan Amor ¿Cómo te va hoy? Obvio Tenés hora libre ¿Pero qué hizo? No entendí Hola, bro ¿Por qué tan enfadado el día de hoy? ¿Estás bien? No un cibercafé Sino un ciber de mierda No juegos Quiero un juego Todos se están quejando de los juegos El aire ¡Ay, Dios! Tengo que hacer todo a la vez, amigo Por favor Ah, ok El aire cuando se corta la luz Se apaga Voy entendiendo Tranqui, no se preocupen Apps Ah, ojo Steam Bueno, chicos Voy a comprar Stem No me has pagado No, te voy a pegar a una piña ¡Me he robado! Alguien que lo frene, por favor Me robó Me robó la cara Y dos Y tres Bueno, me acabó Chat Hay una infección de virus No me la bajes Para que me bajo un antivirus No te preocupes No me estás queriendo pagar No me estás queriendo pagar No, acabas de tomar la peor decisión de tu vida Hice tres años de MMA Acabas de tomar la peor decisión de tu vida Se atiende Dame un segundito Que estoy laburando acá con un punga Bancame un cachito Que tengo un asunto acá Mirá la patada que me metió No, no, no Este juego me está estresando ¡Me estás robando! No, amigo No puedo No puedo hacer todo a la vez, amigo No puedo hacer todo a la vez Amigo, me roban ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Vení acá! ¡Policía! ¡Por favor! Me estás robando en la cara ¿A dónde vas? ¡Me robó! No, yo así no puedo vivir ¿Es normal la mala suerte que estoy teniendo? ¿O qué? O yo estoy teniendo una racha de mala suerte Me robó el mouse No me pagó la minita ¡Ay, Dios! Me están robando ¿Qué pasa? No te muevas Te están buscando Sí, mirá Mirá cómo me muevo Vamos de a poco Por favor Voy a cerrar el café Nadie me está pagando Me voy a ir a dormir Hoy fue un día muy largo Cerramos el café Por favor, esta cama ¿Dónde la pediste? ¿Pero está en una cárcel? La luz, 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 la luz Todo lo que está acá Tiene muy en claro que no voy a ir a apagar la luz Yo no tengo que comer No tengo que alimentarme No tengo que vivir Tengo que fumar porro ¡Uy! ¡Uy! Un poquito de eso me encantó Hoy va a ser un buen día Hoy voy a hacer las cosas bien ¿Acá compro juegos? O sea, están muy caros, ¿eh? No me da la guita para todo lo que me están pidiendo Vamos a comprar un mouse Ok, me lo llevo, bro, gracias Mi objetivo de hoy es abrir el ciber, laburar y hacer guita para pagarle los 100 al vagabundo Nada más ¿Cómo estás? ¡¿Qué?! ¡Vos también! Hijo de mil p... Ahora sí, agarrate ¿Qué haces? ¿Qué haces, fracasado? ¡Me estás jodiendo! ¡Me estás robando la cara! ¡No, no lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Salí! ¡No, te voy a matar! ¿Me estás jodiendo? ¿No ves que me robó la cara? ¡Me robó la cara, amigo! No, vos no Vos no entrás No me vas a hacer lo mismo Ahí como lo frené, le puse una piña en toda la boca, boludo ¡Ah, ok! ¡Oro! Eso es plata, ¿no? Después las puedo canjear por dinero real ¡Uh, es re divertido esto! Quiero jugar a esto solamente Ok, le tengo que pagar los 100 al vagabundo y tengo que comprar un juego Y con eso estoy gucci Vamos a abrir algo de cripto, vos y yo Ahora puede comprar la herramienta BTC Miner si lo desea Ok ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! No, me encanta lo que estás haciendo ¡Qué una luca me sale! Ok, bueno, tengo que ahorrar, tengo que ahorrar para eso Abrió el ciber, muchachos A ver cómo se quejan Gráficos de barro Chúpame el orto ¡Pum! 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 ¡Hijo de pu...! Justo ahora no que me van a matar los criptomains Ven acá Te vi, te vi, te vi, te vi Hijo de mil Hijo de mil Pará, ¿cuánta plata tengo? ¿Cómo estamos de dinero? ¡185! ¡Me voy mundial! Vamos a comprar el Fortnite ¡No! Te estás jugando unos No me digas que te estás jugando unas wagers A ver, williate algo, williate... ¡Uy, uy! Me encantó, me encantó Te pido por favor que me pagues Haceme la dos, porque estás grandote No sé si me gustaría tener un enfrentamiento con vos Procurá pagarme, haceme la dos, dale Un toque de empatía, te pido Me vas a pagar, ¿no? ¡Qué capo que sos! Ve que hablando se entiende la gente Estamos para cerrar el ciber Nos fuimos ¡CJ! ¿Cómo estás, bro? Ve al piso 2 Ahora me acaban de generar intriga Una hora gratis ¿Este tipo me está cagando el laburo en todo el barrio? No tengo nada que envidiarte La verdad no tengo nada que envidiarte Te rompo la cabeza porque te voy a ganar de manera sana ¡Chicos! ¿Cómo les va? Bajame un poquito la música Sé que están ocupados No quiero molestarlos Sé que están distrayéndose Acá la vueltita, dos cuadras Tienen un ciber bastante lindo Acogedor Abro casi todo el día No les procuro los mismos FPS que tienen en estas compus, ¿no? Acá pueden fumar Pueden mirar hentai No veo a ninguno mirando hentai acá, chicos Si a alguno les gusta mirar hentai En mi ciber no juzgamos, ¿eh? Dale, avisen cualquier cosa Te voy a sabotear todo Paracasado No, no, no El pedazo de ciber que tiene ese tipo Encima, una hora gratis O sea, literalmente Literalmente mi vida es una mierda Y AFRAM dépend No, no, no No, no, no